Hola, soy Belén Martín, Oriol Yusán, imparto clases de danza oriental en el centro aranco y voy a enseñaros los principales movimientos de este arte. Para bascular la cadera, hace falta tener la cadera encajada y desde allí pasamos el peso de un pie a otro pie, empujándola lateralmente de tal forma que nos acompañe el cuerpo. Las manos podemos acompañarlas, la cadera o subir y bajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!